Nuestras familias viven en la complejidad de este momento cultural. Muchas de ellas gozan de bienestar, muchas de ellas viven en unidad, pero también otras sufren a causa de la falta de cariño y de integración familiar. Hay familias sanas y familias heridas. En ellas hay luces, pero también hay sombras. Desde luego que las luces brillan más que las sombras. Cristo prometió que la luz vencería la tiniebla. Y es cierto, en medio de la complejidad de este mundo, en medio de lo tenebroso que puede parecer la situación actual, brilla como un rayo de esperanza la familia. Porque no solamente lo que se es, sino lo que se debe ser. Hay familias que pueden transitar a vivir mejor y las queremos animar. Nadie puede pensar que las cosas ya no se pueden superar. La familia tiene vocación y tiene misión. El Señor la llama a superar las tinieblas y las sombras. A superar los defectos humanos que cada uno de ellos tiene, sabiendo que el Señor conduce al mejor camino a cada familia. Yo les pido a los que integran las familias a que, en oración, imploren la misericordia divina para superar. Que en ellas haya siempre diálogo, confianza. No hay otro lugar mejor para vivir. No hay otro espacio mejor para amar. La familia es el nido del amor y no conviene retirarse de ella, aunque a veces haya que sufrir y padecer. En ella se vive el misterio pascual. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado. Cristo ha sufrido, Cristo ha triunfado. Que la familia no se sienta derrotada, sino siempre llamada a superarse. Cristo ha muerto, Cristo ha muerto, Cristo ha muerto. Gracias.